El tercer filme de Sonic está en camino y su principal novedad es la introducción de Shadow, la versión oscura de Sonic. En la película veremos cómo este antihéroe fue creado a través de la ingeniería genética y cómo desarrolló su odio hacia la humanidad. ¿Pero sabías que la historia de esta película estará fuertemente basada en uno de los mejores juegos de Sonic? La primera aparición de Shadow ocurrió en el juego Sonic Adventure, como uno de los principales antagonistas. El personaje fue concebido como una contraparte oscura de Sonic. Antes de que decidieran su apariencia final, hubo algunos bocetos conceptuales en los que el personaje tenía looks muy diferentes al resultado final. En uno de estos bocetos se puede ver que habría tenido una cicatriz en el rostro y habría sido ciego de un ojo. Otro diseño, Shadow sería azul oscuro en lugar de negro con detalles rojos. Inicialmente tampoco se llamaría Shadow, sino Terios, lo que significa reflejo de. Al final y al cabo, él es como un reflejo oscuro de Sonic. Finalmente se decidió llamarlo Shadow, que es más simple y tiene un significado similar. Es como si fuera una sombra del erizo azul. Ahora en la historia de este juego, Shadow fue creado artificialmente hace 50 años antes del inicio del juego, como parte de un proyecto que buscaba la fórmula de la vida eterna. El científico detrás de este proyecto era Gerald Robotnik, el abuelo de Eggman, y su objetivo era terminar ese proyecto para curar a su nieta María de una enfermedad terminal. Shadow desarrolló una fuerte amistad con María hasta que la base espacial del proyecto fue invadida por una fuerza militar llamada Gunn, y María fue ejecutada frente a Shadow, quien no pudo hacer nada ya que estaba atrapado en una cápsula quedando en un estado de animación suspendida. Al inicio del juego, Shadow es despertado por Eggman y se convierte en su aliado. La muerte de María le causó un profundo odio hacia la humanidad, lo que lo lleva a asumir el papel de antagonista durante gran parte de la trama. Sin embargo, esto cambia en el clima del juego cuando Shadow se da cuenta de que el deseo de María era que él protegiera a la humanidad. Por eso se alía con Sonic y se sacrifica para evitar que la tierra sea destruida. No sé cómo será la película, pero ¿notaste que Shadow más o menos murió al final de este juego? Como puedes imaginar, no estuvo muerto por mucho tiempo. En este video vamos a revisar toda la trayectoria del personaje más badass de la franquicia Sonic a través de diferentes juegos y series para ver cómo ha evolucionado con los años antes de llegar a su adaptación live-action. ¿Estás emocionado? Entonces súmate, porque está comenzando un nuevo cine wave. En Sonic Heroes, Rush the Bat inrumpe en una base abandonada de Eggman y encuentra a Shadow vivito y coleando en animación suspendida, para sorpresa de todos los fanáticos del juego que juraban que había muerto. A lo largo del juego, la razón por la que Shadow sobrevivió sigue siendo un misterio, ya que ni él mismo recuerda lo que ocurrió. Después de sacrificarse, sufrió amnesia olvidando todo lo que había sucedido antes de despertar. Entonces Shadow se une a Rush y el robot Omega para perseguir a Eggman y descubrir lo que pasó. El gran problema es que el juego termina sin que Shadow descubra la verdad. La única pista, sinceramente, es inquietante. En una parte del juego se encuentran con una copia cibernética de Shadow. Y al final, Rush descubre una sala llena de cápsulas con incontables clones de Shadow. Todo esto plantea una pregunta bastante extraña. ¿Será que el Shadow original realmente murió al final de Sonic Adventure 2 y el que vemos después solo es una copia? Antes de responder eso, vamos a cambiar de universo para hablar de la primera versión de Shadow en una serie animada. Pero dime, ¿estás emocionado por ver si eso sucederá en Sonic 3? Si es así, comenta aquí abajo con Hashtag Shadow. Sonic X es un anime que adapta las aventuras del erizo azul y sus amigos. La serie tiene 78 episodios divididos en 3 temporadas de 26 episodios cada una. Es posible verla en servicios como Netflix o Amazon Prime. Shadow aparece en la segunda temporada del anime. La historia del personaje en esta versión es muy similar a la de los juegos. Era un antiguo proyecto creado por Gerald Robotnik. Quedó resentido por la muerte de María y permaneció en una especie de animación suspendida hasta que fue liberado por Eggman. Y así sucesivamente. Fuera de algunos detalles, este Shadow es bastante similar a su contraparte de los videojuegos. Regresando a la línea de tiempo de los juegos, llegamos al juego donde Shadow es el personaje principal. En la trama de este juego, Shadow está tratando de recuperar sus recuerdos perdidos. Tiene solo algunos fragmentos de memoria sobre María y siente la necesidad de descubrir el resto de su pasado. Al mismo tiempo que debe lidiar con la invasión de la Tierra por una raza alienígena llamada Black Arms. A partir de eso, el juego puede elegir qué camino seguir. Puede hacer que Shadow se alíe con Sonic o con Lagoon o con ambos, para luchar contra los Black Arms, lo que sería la ruta del bien. También puede actuar por cuenta propia lo que sería la ruta neutral. Finalmente, el jugador puede hacer que Shadow se alíe con los Black Arms o con Eggman para conquistar el planeta, siendo definitivamente esa la ruta maligna. Existen 10 finales diferentes, pero esta vez vamos a hablar solo del final canónico. Durante la trama, Shadow descubre su origen y también que fue salvado por un robot de Eggman al final de Sonic Adventure 2. Es decir, sí, este Shadow es el mismo de siempre y no un clon. Los clones fueron creados por Eggman, ya que el científico se aprovechó de haber encontrado el cuerpo del erizo para recolectar su código genético y crear réplicas de él. Estas no son las únicas cosas que Shadow descubre. Otra revelación, la más extraña, es que hace 50 años, Gerald Robotnik había hecho un trato con Black Doom, el líder de la raza de los Black Arms. El trato consistía en entregar las esmeraldas del caos a los Black Arms en el futuro, a cambio de muestras de ADN del Black Doom. Gerald Robotnik utilizó el ADN alienígena de los Black Arms para su proyecto de crear la forma de vida perfecta. Sí, eso significa exactamente lo que estás pensando. Shadow tiene ADN alienígena en su código genético. Es mitad Black Arms, y el plan de Gerald era que Shadow derrotara a estos alienígenas antes de que obtuvieran las esmeraldas del caos. Después de descubrir su pasado, Shadow logra superarlo y utiliza las esmeraldas del caos para transformarse en Super Shadow. En esta forma logra derrotar a Black Doom y poner fin a la invasión alienígena. A partir de ese momento, el personaje finalmente se siente libre de su pasado y se convierte en una versión renovada de sí mismo. Este Shadow renovado regresa en el siguiente juego de la franquicia, ahora trabajando de manera definitiva como agente de la Goon. Tiene su propia campaña en la que enfrenta al principal antagonista del juego, Mephiles, una especie de entidad maligna que se asimiló con la sombra de Shadow para crear un cuerpo para sí mismo. Mephiles está destinado a destruir a la humanidad si se funciona con su contraparte llamada Iblis, ya que esto hará que se convierta en un poderoso dios llamado Solaris. El objetivo de Shadow y sus amigos durante el juego es evitar que eso suceda. El antagonista incluso intenta persuadir a Shadow para que se una al lado maligno, pero Shadow se ha convertido en una persona mucho más segura de sus propios ideales y ya no es fácilmente persuadido. Rechaza la oferta y logra ayudar a Sonic y los demás a derrotar a los villanos. Ahora una vez más, vamos a salir de los videojuegos y migrar a las animaciones, más específicamente al universo de Sonic Boom, que tiene increíbles 104 episodios divididos en dos temporadas con 52 episodios cada una. Este dibujo se enfoca más en el humor y puede verse en Netflix. Aquí encontramos una versión diferente de Shadow. Al igual que todos los demás personajes, el Shadow de Sonic Boom tiene un aspecto visual muy distinto. Sin embargo, los cambios más notables están en su personalidad. En esta versión el personaje es más malhumorado y arrogante que nunca, además de ser de cierta forma perverso. Hay un episodio en el que incluso intenta destruir el universo. Una vez más, regresamos al universo principal de los juegos, donde Shadow vuelve a aparecer en Sonic Force. Aquí él, Sonic, sus amigos y un personaje creado por el jugador inician una aventura para derrotar a Infinite, quien tiene la capacidad de crear réplicas de antiguos enemigos, Metal Sonic, Shaos o incluso el propio Shadow. Este juego también cuenta con un DLC donde Shadow es el protagonista principal y tiene un combate mano a mano contra Infinite. Nos estamos acercando cada vez más a la línea de tiempo actual en la vida de Shadow. Además de seguir haz clic en el botón de suscripción aquí abajo para seguir disfrutando de contenido de calidad. Otra aparición de Shadow fue en Team Sonic Racing Overdrive, una serie animada que Saga lanzó en YouTube como parte de la promoción para el juego Team Sonic Racing. Tanto el juego como la serie son exactamente lo que imaginas, carreras de coches con los personajes de la franquicia Sonic, contando con la presencia de él, Shadow y muchos otros personajes de la mitología de Sonic como Tails y Knuckles. Es increíble pensar que a Sonic le gusta conducir vehículos a pesar de ser el erizo más rápido de todos. Ya en la serie Sonic Prime, Shadow regresa una vez más y ahora está envuelto en la trama de múltiples realidades de la serie. Siendo una versión mucho más madura que Sonic en esta versión, Shadow trata de impedir que el protagonista cause problemas con el multiverso y juega un papel fundamental en el desarrollo de la trama de la serie. La serie tiene tres temporadas, la primera y la segunda temporada cuentan con ocho episodios cada una, mientras que la tercera tiene siete, resultando en un total de 23 episodios. Puedes ver todos los episodios en Netflix ya que es una producción original de este servicio de streaming. Después de esta larga travesía de dos décadas, finalmente hemos llegado a la adaptación más reciente de la versión oscura de Sonic. Es muy probable que veamos parte de este viaje ser adaptado en la tercera película de Sonic, tras la aparición sorpresa de Shadow en las escenas post créditos de Sonic 2, donde lo vemos dentro de una cápsula. Ya sabemos que el creador de Shadow aparecerá, también se ha confirmado la aparición de María. Además, Shadow fue descrito en el propio tráiler como una versión de Sonic que solo ha encontrado dolor y pérdidas. Queda por ver cómo se desarrolla la historia. ¿Será que Shadow se sacrificará como en su primera aparición en los videojuegos? Bueno, si estoy seguro de algo, es que definitivamente les dará una paliza a todos. Shadow es definitivamente uno de los personajes más complejos de esta exitosa franquicia. Apuesto a que será muy memorable en la tercera película de Sonic, ¿no crees? Si quieres descubrir más sobre tus películas y dibujos favoritos, es una excelente idea de que hagas clic en uno de estos dos videos increíbles que estamos dejando en la pantalla para que sigas divirtiéndote. Gracias y hasta la próxima.